¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo video. Espero estén teniendo un excelente, excelente día. Mi nombre es Cristina. Para los y las que no me conocen, la semana pasada recibí un mensaje de una suscriptora, nueva suscriptora, que me pidió que grabara un video de exactamente los pasos para poder decorar una de las bandejas que yo utilicé en el video de Decorando para Cenas Románticas. Yo había grabado ya esa parte. En ese video yo había grabado cómo decoré estas bandejas, que es esta, es la blanca, con el encaje y estas piedritas que compré en Fantasias Miguel. Y también esta, que está en color plata, está muy bonita. Y había puesto estos aros que ya les había mostrado en las primeras compras del canal, que es un video que también les voy a estar dejando en la descripción de este video. Yo les había mostrado que esas argollas yo las había comprado en la tienda de Fantasias Miguel. Me habían costado 20 pesos y vienen exactamente 6. Por eso es que yo no pude poner más. Pero, entonces, esta chica me dijo, por favor, enséñanos en un video, si puedes grabarlo, cómo puedes decorar. Porque, pues bueno, pintar las bandejas realmente no tiene gran ciencia. Simplemente, pues, se limpian bien. Si tienen alguna imperfección, pues, la lijan con una lija especial para madera. Y, pues, la pintan. Realmente no tiene gran ciencia, pero ella tenía la duda de cómo decorarlas. Y ese video yo lo había grabado cuando hice estas. Que fue para el video de cómo decorar una cena romántica. Que también ese video se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción de este video. Ya editando el video, me percaté de que realmente en la descripción de cómo yo les estaba diciendo, cómo lo había decorado, dije, creo que ya no tienen ningún caso que yo les ponga el video, pues, porque en la descripción les estoy contando cómo lo hice. Entonces, por eso omiti esa parte. Ya en la edición del video dije, ya no tienen ningún caso que yo explique otra vez o que les enseñe algo que les estoy explicando. Pero a esta chica sí le quedaron algunas dudas. Entonces dije, bueno, voy a subir esa parte del video, porque aparte ya no lo ingresé en el anterior, en el video, porque se iba a hacer ya un video como casi de media hora. Y dije, no tiene ningún sentido. Entonces, en la edición omití esa parte. Pero, pues, bueno, esta nueva suscriptora tuvo la duda. Y dije, bueno, voy a subir específicamente esta parte del video. El cómo decoré estas bandejas. Que están muy, muy, muy bonitas. La verdad es que siempre quises tener una. Y miren, hasta me hice dos. Están muy, muy bonitas. Muy fáciles de hacer. Muy sencillas. Y los materiales los pueden conseguir en Fantasias Miguel. Entonces, creo que lo más caro, por así decirlo, pues, es la cinta. Y eso relativamente, porque cuesta como 40 pesos. Y las argollas, pues, les comento, me costaron 20 pesos. Y solamente vienen 6. Entonces, si ustedes quieren comprar más, para alrededor ponerle más. Yo creo que voy a hacer a lo mejor otra. Y ahí sí voy a ponerle más argollas, porque la verdad es que no sé cómo se vaya a ver. Debe de verse bonito. Y, pues, bueno, sin más que decir, comenzamos este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, pues, bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Si te gustó este video, por favor, ¡suscríbete al canal! Y, pues, ¡suscríbete al canal, ¡suscríbete al canal, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!